¡Ao por mar! ¿Te gusta después lo que pones ahí? ¡Vamos a patear de lejos! ¡Bien, Calvin! Yo soy el entrenador ¿Pero están tomando la foto nomás? Voy afuera, voy afuera No hable, no hable No hable, no hable Ya No hable, no hable No hable ¡Vamos! 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 ¡Acompáñale! ¡Defenso! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dos! ¡Marcamos, dos! ¡A un verde! ¡Dos! ¡Marcamos! ¡Yoga! ¡Que no reciba! ¡Marca! ¡Controlame! ¡Vay, vaya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Saca la mesa! ¡Saca la mesa! ¡Ven sí! ¡M的人! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a tener que ahora jugar? ¡A la hora Anus! ¡A la hora Anus! ¡A la hora Anus! ¡A la hora Anus! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Pessy! ¡Ey, don La Voz! ¡El palocotado con Kevin! ¡Acércate! Pase, acércate y vamos, organiza Pide Toque Pase No perdamos el último balón, Josué Vamos, vamos Mira el amarillo, el centro Vétela Brazo Así hay que patear No perdamos el último balón Tiene quieto, dominicos Por allá entran ¡Vamos! ¡Cero! ¡Ya! ¡No se metan mucho! ¡Arquero! ¡Atento! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 La barra, la barra, la barra 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 La barra, la barra, la barra 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 La barra, la barra, la barra La barra, la barra La barra La barra, la barra La barra, la barra La barra La barra La barra, la barra, la barra La barra, la barra